Ahora parece que estamos en Silent Hill, un montón de niebla y está bien alto. Y acá atrás hay un camino, y esto sigue subiendo, y subiendo, y subiendo. ¿Qué tal se ve? Está bien genial la vista, como pueden ver, mucha niebla, y esas rocas gigantes. Chiquen ahorita que estábamos en el Pinal. Sí me di unos llegues aquí. Pero pues, son gajes, ¿no? Está genial la experiencia de venir a este lugar. Como les digo, encontramos diferentes organismos bien interesantes. Y pues acá el clima es diferente. Estamos a más altura. Ya después de estar en las alturas, estuvimos bajando. Y check-in. Se ve bien genial. Qué buena vista. Qué opinan de esta vista. Dejen aquí en los comentarios. Creo que vale mucho la pena que dejen su like. Y si son nuevos, suscríbanse. Ahorita hicimos una pequeña escala en la presa de Santa Bárbara. Acá está Timo. Mandril. Que no me quiere decir su nombre, que le digan Mandril, pero bueno. Y pues, chequen la vista de esta presa. Estabas mencionando que hasta allá se alcanza a ver una catedral, ¿no? Pues es un monumento, ¿no? Es un monumento donde estaba la torre de la iglesia que se inundó porque esto era un pueblito. Y lo inundaron cuando hicieron la presa. Entonces es el monumento de... En honor. En honor a la iglesia que estaba ahí. Que así era, ¿no? Así era la punta del campanario. Lo reprodujeron tal y como era. Ahí está, qué chulada de vista. ¿Qué tal, Timo? ¿Cómo te la estás pasando? Aquí disfrutando, pues, buenísimo, como pueden ver. Sí, sí. Está muy bonito. Acabamos de decir que, bueno, pues, venimos al monitoreo. Mañana regresamos al trabajo. Pero ahorita es como el momento de vacaciones. Ya de relax. Sí, definitivamente. Aquí, bueno, pues, ya no sirvió el plato, ¿no? Pero tuvimos un muy buen pescado ahorita y aquí buena comida. La plática es muy rica. Yo estaba de 10. Va, pues, nos vemos en un rato. Qué chido. ¿Qué puedes bajar? Yo he bajado. Mire, mis hijos cuando venimos bajan. Miren nada más. Aquí está la presa. Bien genial. Pero acompáñenme de este lado que hay una vista. Una de 10. Chubo. Como pueden ver, hay un montón de ecosistemas en este lugar. Ya encontramos lugares donde hay niebla. Donde hay mucho calor. Aquí en esta parte de la presa, pues, se siente más temperatura. Y vean la vista que tengo acá atrás. Está enorme. Todo verde. A la lejanía se escuchan sonidos de aves. Esto da mucha paz. Hicimos esta pequeña escala. Y está bien genial. Como les digo, me estoy llevando unas sensaciones de 10. Y qué mejor que traer la GoPro 11 para sacar contenido que valga la pena. Espero que estén disfrutando de este video. Yo estoy disfrutando de este viaje, de esta aventura. Con el buen Timon. Recuerden, dragones de niebla. Mira, la presa está enorme. Desconozco la profundidad. Pero sí se ve que posiblemente esté hondo. ¿Qué opinan? Como les dije, estoy probando la GoPro todavía. Estoy grabando en 2,7K a 60 fotogramas por segundo. Y se está rifando. Hasta el momento ha sido un buen día. Encontramos diferentes animales más arriba. Y pues una comida con una vista bien genial. Muy tranquilo. Y ahora disfrutando de esta vista que también está de lujo. Yo me encuentro aquí en el hospedaje después de un largo día. La verdad es que creo que fue muy productivo. Encontramos un montón de animales. Y mañana vamos a volver a ir a ese sitio. A ver qué podemos encontrar. Y pues ahorita vamos a salir. Timo y yo. Por ahí, ¿no? Y vamos a dar una vuelta aquí en el centro de Valle de Bravo. Posiblemente vaya a grabar video para Culturiano con Miguel. Entonces vayan a suscribirse a ese canal. Y yo creo que yo voy a terminar el video aquí. Y bien, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado este video aquí en la periferia de Valle de Bravo. Me gustaría que dejen en los comentarios qué les pareció. Como ya saben, si ustedes interactúan bastante con el canal dejando su like y comentando. El algoritmo nos trata bien. Si son nuevos por aquí, consideren suscribirse. Les voy a dejar mis redes sociales por acá. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!